de la mañana en Europa con la jornada del abierto de tenis del Roland Garros, soy Luis Méndez en el estudio. Así es Raúl, porque ya se conoce la primera semifinalista de este torneo y se trata de la italiana Martina Treizan, quien derrotó entre set a la canadiense Leila Fernández con parciales de 6-2, 6-7 y 6-3. Pero para ampliar más sobre esta jornada de Roland Garros, vamos a París con nuestra compañera Natalia Ruiz Giraldo. Buen día Natalia, saludos y buena tarde para usted. ¿Qué sensación deja el partido que clasificó a Martina a la semifinal de este torneo? Muy buenas tardes para ustedes. Pues deja una sensación un poco de tristeza por Leila Fernández, quien venía haciendo un excelente torneo, mostrándose bastante sólida, pero hoy definitivamente no estaba en ese partido y sobre todo se encontró ante una jugadora italiana que batalló todo el tiempo, que nunca dio por perdido absolutamente ninguno de los puntos. Así que creo que ahí está un poco como la tristeza, pero finalmente se necesita eso también, una jugadora que sea bastante luchadora. Marta Trevisan, que pues también como Leila Fernández es zurda, también tiene ese revés a dos manos y fue pues con estas armas que logró finalmente conseguir su paso a semifinales por primera vez. Hola Natalia, qué bueno saludarla nuevamente, muy buena tarde. La jornada también está con mucha tensión por lo que puede ser el duelo entre Djokovic y Rafael Nadal, ¿no? Así es, pues de eso no se habla sino de ese duelo, el número 59, sobre todo porque bueno, había la cuestión de que sea un partido de noche, ya Tony Nadal dijo a la prensa española el día de ayer que no eran unas condiciones que favorecieran a su sobrino, porque digamos que ahí la pelota es menos rápida en todo caso para Rafael Nadal, es un juego menos claro, mientras que para Djokovic esto podría ayudarlo más, podría tener menos dificultades que si jugara contra Rafael Nadal de día, pero igual sabemos que el español va a salir absolutamente con todo, tratando de que este no sea su último partido de Roland Garros, dice que él no sabe si lo sea en todo caso. Además de esto, pues en este duelo vamos a tener, va a ser el partido digamos de las primeras veces, será la primera vez que dos jugadores con más de, con 20 títulos o más en Gran Slam se enfrenten, será la primera vez en que dos jugadores se enfrenten con más de mil victorias y también primera vez en que sea estos dos jugadores que se enfrentan, que tienen más de 300 victorias en Gran Slam, así que vamos a ver para Rafael Nadal, que justamente si no estoy mal, este viernes cumpleaños. Natalia, y una pregunta más también con respecto a estos cuartos de final, será el duelo de Carlos Alcaraz, que tuvo un difícil partido en su última presentación en frente al Alexander Sverev, el alemán, un duelo que también es muy esperado dentro de la pista parisina. Así es, pues estos dos jugadores se han enfrentado en tres ocasiones y en dos de ellas ha sido el alemán el que se ha llevado, se ha llevado las victorias, así que muy esperado también este duelo, pero digamos que Sasha Sverev tampoco es que haya hecho un gran Roland Garros, Carlos Alcaraz ha tenido sus problemas, sus partidos un poco difíciles, como por ejemplo el que tuvo ante Ramos Viñolas, pero él ha venido, digamos, de menos a más y ese último partido que jugó ante Karen Hashanov de Rusia, pues ahí quedó demostrado que está cada vez mejor, cada vez más maduro y sobre todo logrando puntos en los momentos que más lo necesita, así que ese es otro de los duelos importantes del día de hoy y Alcaraz que va a tratar de clasificar a una semifinal aquí en Roland Garros y podría ser el jugador más joven en conseguirlo desde que Rafael Nadal lo consiguiera en el 2005, mientras que será Sasha Sverev, pues él va, está ya en su cuartos de final, la cuarta vez en los últimos cinco años. Y vamos a ver entonces si este triunfo de Nadal sería su regalo anticipado de cumpleaños. Natalia, muchísimas gracias como siempre por toda la información desde París, hablando del Roland Garros. Nosotros regresamos al estudio aquí en la ciudad de Bogotá, Luis Méndez, porque ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos que despedir en nuestro programa. Muchísimas gracias Luis por toda la información deportiva, nos vemos mañana con más de ustedes también, gracias por acompañarnos un día más en Directo América de France 24, los veo en minutos en un noticiero habitual de nuestro canal.